Para tu seguridad, podrás ver con tus manos en tus manos, 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 y en tus manos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Estamos hablando del comediante, ¿verdad? ¿Es cierto que el platanito los hace feliz? No, primero no contestar. ¿Es cierto lo que dice la gente que por ahí el platanito te hace feliz? ¿Qué te diré? Nomás a veces por las noches. Nada más por las noches. Aquí estamos presentes para toda la unión, para todos los mexicanos. Platanito Show es el número uno en la habla hispana. ¿Cómo se les está pasando? No, pues desde la chingada. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tan animoso? No, hombre, ahí no me dejaron entrar a comer. No me diga eso, hombre. Ya ves, aquí estamos haciendo colada. ¿Qué opina de que Platanito acaba de cancelar el show de esta noche? Pues que gacho por él, porque donde lo encuentre ahí me lo chingo. Nos agarró de bajada ahora sí, ¿verdad? Yo paso. Paso, dice, yo paso, yo paso. Víjense, pásensela muy bien esta noche. Yo creo que estaba Pinocho dormido en su casa. Espérame, antes de contar mi chiste de Pinocho, no hay algún carpintero aquí, algún familiar de Pinocho que le vaya a hacer el dedo con mis chistes, güey. No, mames, es que, compadre, ahora resulta que mis chistes ofenden a la gente, que no mames. No, mames, no sé si recuerdan a esta cantante de allá de México, la cieguita que tocaba el piano, ¿cómo se llama esta? Cristal. Oye, ese cabrón, no, sacó un, o no, la revista esta de TV Notas, sacó un reportaje, Platanito me atacó en un show, con todo un chiste de ciegos. Que no mames, ¿para qué chingo me va a ver si se ve un cabrón a? Y mi gente, estamos aquí de bajada con nuestro amigo Ángel López, uno de los principales promotores de los eventos aquí en Santa Bárbara, Aventura y todo alrededor. ¿Cómo estás, carnal, esta noche? No, muy bien, muchas gracias, Gabo, por estar aquí con nosotros. La verdad que qué buena onda que estuvieron aquí con el Platanito. Un éxito el show, la verdad estuvimos sold out y gracias a la gente de Gabo que viene a soportar y escuchar al Aiwe y al Platanito esta noche. La verdad que muchísimas gracias, te damos a ti las gracias por habernos dado la oportunidad de venir a cubrir el evento y de podernos dar la entrevista con el señor Platanito. Muy contentos de que haya habido lleno total, estábamos sorprendidos la verdad, porque en ocasiones anteriores habíamos ido a otros teatros en Los Ángeles y no había estado tan lleno como este. Y es importante que la gente que está viendo las cámaras ahorita apoye los eventos locales, de Musitiplan y todo lo que hay. Sí, exacto, exacto, no, la verdad que el éxito de este show fue gracias a la gente, ver shows frescos, salir a reírse un ratito, no hay mejor alimento para la vida que reírse y la verdad que pues gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros. Claro que sí, y algo que quieras decirle a la gente que te está viendo a través de las cámaras, que te sigan en tu página de Facebook, YouTube y todos los eventos que vienen después. Sí, pueden seguirnos en nuestra página de musititlan.com, también pueden seguirnos en Musititlan en Facebook, Musititlan de Ángel López y donde nos encuentran ahí en los medios de internet. Bueno, antes ya lo saben ustedes, sigan a través de musititlan.com, ya lo saben con su amigo Ángel López y sigan aquí de bajada con su amigo Gabo. No mames, ay weee, bienvenidos, no tanto saludé compadrito, perdóname. Ay cabrón, ay cabrón, no mames, no mames, ustedes llegaron en banda o qué, no, 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 bienvenido. Hay que comer, pero hay que cagarle compadrito. Sí, mames, el culo es más goberto, cabrón. Métele, pero sácale también. No, muy buenas noches, su nombre. Rubén, buenas noches, don Rubén. Ay, a ti de hecho ahorita te decían la maestra, ¿verdad? Sí, porque decían, él va a estar gordillo. Ay, no, 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 es la pendeja que agarraron ahí en México que la fui a dar a conocer. Ay, weee. Ay, weee. Una vez más, un placer estar con Platanito Show. Muchísimas gracias, hermano, por tomarte el tiempo de darnos una pequeña entrevistida. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el Majestic Theater de Aventura? Híjole, muy, muy contento y sobre todo muy agradecido con el público que le está encantando el programa Noches con Platanito. Y pues vamos a estar en una larga gira aquí en los Estados Unidos, en más de 52 ciudades. Invitando a toda la banda que se vaya a divertir y a reírse con el show de Platanito. Muchas gracias. Claro que sí, vemos un show lleno de gente Platanito. La verdad que estamos muy emocionados desde que hayas puesto a reír a tanta gente. Por ahí estábamos escuchando. Es que a Platanito a mí me hace bien feliz el Platanito. ¿Cómo ves Platanito? Pues a mí también. ¿A mí me hace feliz? No, digo, la verdad que estoy muy agradecido con la gente y sobre todo con Dios que me dé la oportunidad de tener este trabajo. Y pues la única intención es que la gente se olvide de tantos problemas, tanta porquería que hay en la vida. Y pues se rían un ratito. Ah, pero no me digas así, amiga. ¿Cómo crees? No, muchísimas gracias Platanito. Un placer. Y mucha suerte en esta nueva faceta que estás mostrándole a la gente con Noches con Platanito. Así es, de lunes a jueves en Estrela TV. Noches con Platanito, 9 de la noche. ¡Ay, güey! Y a ver qué día nos invitas en la noche. Cuando quieran es su casa. Ya vas, ya lo vieron gente. Gracias. Están aquí de bajada con Platanito Show. La noche que pusiste la de la misa, me acordé que llego a la iglesia el otro día y le digo al padre. Llego y le digo al padre. Música de iglesia. Padre, vengo a confesarme. Hijo, dime tus pecados. Digo, padre, me acuso que me casé. Hijo, eso no es pecado. Digo, entonces, ¿por qué me siento tan arrepentido, padre? No, es que tú te crees porque no conoces. No, te lo juro, Rubén. No, como chinga mi vieja. Es impresionante, güey. No, el otro llega a mi vieja y le dice, ¿no quieres una paleta, payaso? Así me dijo la pendeja. Bueno, el otro en una comida me dice, ¿quieres una cerveza, indio? Dije, no, mejor hazme una sopa, guada. A tu chingo y me va a chingar la chingo más a la pendeja, güey. No, el otro le llega a mi vieja y le dice, gordo, tú me dijiste que cuando nos casáramos me ibas a poner sirvienta. Digo, sí, pero de apodo, pendeja, no mandes. No, es que es impresionante, como chinga y chinga y chinga mi vieja, güey. No, compadre, está bien cabrina, te lo juro. Aparte, güey, no te di compra de los caros para que te escuche bien, cabrino. No me compras de los baratos si quieres que te escuche lo que dices, cabrino. ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Sí llegó? ¿Eh?